...aunque el eclipse solar de hoy está viendo dificultada su observación... ...por el tiempo doblado que tenemos... ...las cámaras de Canal 54 han podido captarlo esta misma mañana... ...recordamos a los espectadores que no se debe mirar directamente al Sol... ...ya que podrían sufrir quemaduras en la retina... ...aunque en España veremos un eclipse parcial... ...será total en zonas del Atlántico Norte y el Océano Glacial Ártico. Los nuevos planes de empleo de la Junta dejarán 2,1 millones de euros en Los Pedroches... ...un total de 13.858 ciudadanos de Pozo Blanco están llamados a las urnas el domingo. Miguel Ángel Cabrera pregó una mañana la Semana de Pasión. El club deportivo Pozo Blanco juega el domingo en casa del Ciudad Jardín. Señoras y señores, saludos, bienvenidos a Informativo 54 y es viernes 20 de marzo. La delegada del gobierno andaluz, Rafi Crispín, se reunió ayer con los alcaldes de la provincia... ...para abordar los nuevos planes de empleo de la Junta. Van a dejar en la comarca de Los Pedroches un total de 2.110.657 euros. Crespín señaló que se analizaron la iniciativa de cooperación social y comunitaria... ...dentro del nuevo Emplea Joven y las novedades del nuevo Emplea 25+. Estos programas y otros más dan continuidad al conjunto de medidas... ...que la Junta desarrolla en los últimos años para favorecer la creación de empleo... ...y combatir los efectos de la crisis. La delegada destacó el esfuerzo y la ampliación del programa Emplea Joven... ...y la reformulación del Emplea 30+, en el nuevo Emplea 25+, dos programas... ...que aportan a Córdoba una cuantía de 24,9 millones de euros. En concreto 15,3 para el Emplea Joven y 9,6 para Emplea 25+, dentro de la nueva convocatoria... ...de cooperación social y comunitaria. Por lo que respecta a los pedroches, la cantidad total que se recibirá en los dos programas de empleo... ...es de 2.110.657 euros, desglosados en 1.353.073 para el Emplea Joven y 757.584 para el Emplea 25+. Por lo que respecta a Pozo Blanco se recibirán un total de 636.906 euros... ...desglosados en 410.942 para el programa de menos de 25 años y 225.964 para el de mayores de 25. El Pleno de la Diputación aprueba el Plan de Fomento y Colaboración con los Municipios... ...una inversión total de 7.760.000 euros. De ellos se destinarán 300.000 al Plan de Empleo y Desarrollo de la Zona Norte... ...y 400.000 al Plan Especial de Empleo para la Mujer del Ámbito Rural. La portavoz adjunta del Gobierno en la institución provincial, Pilar Gracia... ...ha explicado que una vez aprobado este programa se publicará en el Boletín Oficial... ...de la provincia de inmediato y los ayuntamientos dispondrán de 15 días... ...para decidir a dónde va el gasto y poder acometer lo antes posible... ...sus proyectos y actuaciones. Este programa, ha continuado Gracia, contempla más de 10 líneas de actuación... ...en distintos ámbitos, social, económico, educativo y medioambiental... ...y la distribución de sus cuantías bajo parámetros completamente objetivos... ...se realizará según criterios de población y dispersión... ...y teniendo en cuenta también el número de desempleados. Un total de 13.217 ciudadanos y ciudadanas de Pozo Blanco... ...tienen derecho al voto en las elecciones autonómicas... ...que se van a celebrar el próximo domingo 22 de marzo. Para el efecto, hay instaladas un total de 18 mesas... ...para ejercer este derecho. En la provincia de Córdoba serán un total de 747.683 personas... ...las que tienen derecho a votar en las elecciones al Parlamento Andaluz. De ellas, 637.721 residen en la provincia... ...y 16.155 en el extranjero. Un total de 15 formaciones concurren por la provincia a los comicios. Partido Socialista Obrero Español de Andalucía... ...Ciudadanos Partido de la Ciudadanía... ...Partido Popular Unión Progreso y Democracia... ...Partido Andalucista Podemos... ...Partido Comunista de los Pueblos de España... ...Por un Mundo Más Justo... ...Partido Animalista contra el Maltrato Animal... ...Izquierda Unida a los Verdes Convocatoria por Andalucía... ...Vox... ...Partido del Trabajo y la Justicia... ...Agrupación de Electores Recortes Cero Córdoba... ...Falange Española de las Jons... ...y Escaños en Blanco. Las votaciones darán comienzo a las 9 horas... ...y finalizarán a las 20 horas... ...Destacar que hay dos candidatos de la localidad... ...César Bravo Santervás... ...que ocupa el octavo lugar de la lista del PSOE... ...y Manuela Calero Fernández... ...número 9 en la candidatura de Izquierda Unida a los Verdes... ...Convocatoria por Andalucía. Un total de 1.760 agentes de la Guardia Civil... ...Policía Nacional y Policía Local... ...integran el dispositivo de seguridad provincial de Córdoba... ...diseñado de cara a las elecciones autonómicas... ...que se celebran el próximo domingo... ...a fin de garantizar el correcto desarrollo... ...de la jornada electoral. Según informa la subdelegación del Gobierno en Córdoba... ...la totalidad de dichos efectivos... ...trabajará en estrecha coordinación... ...en la preparación de esta jornada... ...con el objetivo de que los cordobeses... ...puedan ejercer su derecho al voto... ...con plena seguridad y total normalidad... ...tal y como señala el subdelegado del Gobierno. El dispositivo contempla la actuación... ...de 600 agentes del Cuerpo Nacional de Policía... ...860 efectivos de la Guardia Civil... ...y 300 policías locales. El dispositivo se activará... ...a las 0 horas del sábado 21 de marzo... ...y finalizará a las 8 horas del lunes 23... ...una vez concluidos los recuentos provisionales... ...y las actas de las formaciones políticas. Por su parte en toda Andalucía... ...se prevé un total de 16.870 efectivos... ...de la Policía Nacional y Guardia Civil... ...a los que se suman 2.520 agentes... ...de las distintas policías locales... ...de toda la comunidad autónoma. Nos vamos ahora al campo... ...los ganaderos españoles estarán en la última campaña... ...muy próximo a cumplir las cuotas lácteas asignadas... ...así al menos lo ha asegurado la Ministra de Agricultura... ...alimentación y Medio Ambiente... ...Isabel García Tejerina... ...aunque matizó... ...que aún es pronto para saber... ...si quedarán por encima o por debajo. La Ministra puntualizó que... ...aunque es pronto para decirlo... ...la verdad es que se trabaja con el sector... ...informando semanal o mensualmente... ...de los niveles de producción... ...se ha hecho un ajuste muy importante... ...de las producciones... ...y se va a andar muy próximos a las cuotas. La Ministra recordó que esta reunión... ...será la última en la cual estará vigente... ...el régimen de cuota láctea... ...que se suprimirá a partir del próximo 31 de marzo. Con ello se pondrá fin al sistema... ...que se ha aplicado en la Unión Europea... ...desde 1984... ...un cambio que plantea incertidumbres... ...a los productores... ...conscientes de que la liberalización del mercado... ...conlleva tanto oportunidades como amenazas. La Ministra indicó que el cambio del régimen... ...plantea cuestiones importantes... ...incluida una que ya se ha conseguido... ...que es que los muchos productores... ...que han superado su cuota... ...puedan aplazar el pago de la tasa... ...a lo largo de tres años. El diputado nacional del PSOE por Córdoba... ...Antonio Hurtado afirmó ayer... ...que la banca ha perdido en la provincia de Córdoba... ...más de mil empleos... ...desde que se inició la crisis... ...tal y como se extrae de la respuesta... ...que ha dado el Gobierno de la Nación... ...a sus preguntas sobre este asunto. En concreto, según ha informado Hurtado en un comunicado... ...el diputado socialista le preguntó al Ejecutivo... ...que preside Mariano Rajoy... ...sobre el número de empleados... ...en las entidades bancarias que operan... ...en la provincia de Córdoba... ...y sobre el número de demandantes de empleo... ...en el sector bancario. La respuesta del Gobierno pone de manifiesto... ...según ha señalado Hurtado... ...que de 3.857 empleados de banca en Córdoba... ...a finales de 2008... ...se ha pasado a 2.785 empleados... ...a principios de 2015... ...es decir, se han perdido en estos años... ...más de mil puestos de trabajo en el sector. Por otra parte, el número de demandantes de empleo... ...es de 463 personas... ...a principios del presente año. En respuesta a otra pregunta del diputado socialista... ...el Gobierno también ha informado... ...que en 2008 había 699 sucursales bancarias en Córdoba... ...y a principios de 2015... ...sólo quedaban 531... ...por lo que se han perdido... ...168 sucursales bancarias en Córdoba. De banco seguimos hablando... ...la cantidad que tenía concedida la banca... ...en préstamos en Córdoba... ...empresas y familias... ...retrocedió un 3,4% en 2014... ...según el último informe trimestral... ...del Banco de España. De acuerdo con este estudio... ...al concluir el ejercicio pasado... ...en la provincia los particulares... ...y los negocios tenían créditos vivos... ...con cantidades aún por pagar... ...por valor de 13.969 millones. Son 497 menos que al acabar 2013. Con los resultados del pasado año... ...las cantidades que aún debían abonar... ...empresas y familias por préstamos... ...que suman ya... ...un sexenio de retrocesos. Ahora bien... ...el descenso de 2014... ...es mucho menor que los registrados... ...en 2012 y 2013. Pese a estos datos... ...sí hay algún indicador... ...de que empieza a abrirse... ...el grifo del crédito. La cantidad concedida... ...en hipotecas sobre viviendas... ...en la provincia... ...lleva seis meses seguidos... ...con alza interanual. El Banco de España... ...también refleja el dinero... ...que las empresas y familias cordobesas... ...tienen confiado a la banca. Son 11.331 millones. Son 15 más que hace 365 días. Es el segundo ejercicio consecutivo... ...de subida de los depósitos... ...aunque el alza es inferior a la de 2013... ...porque este ejercicio se cerró... ...con un aumento del 2,3%. El delegado de Economía, Innovación, Ciencia y Empleo... ...José Ignacio Espósito... ...visitó ayer el centro emisor... ...para la TDT de Villanueva de Córdoba... ...en uno de los 12 centros subvencionados... ...por la Junta para facilitar... ...la adaptación al nuevo dividendo digital. La Junta de Andalucía... ...a través de la Consejería de Economía... ...publicó a primeros de febrero... ...una nueva orden de subvenciones... ...para que los ayuntamientos andaluces... ...de las zonas rurales... ...y con dificultades de recepción... ...de la señal de la televisión digital terrestre... ...como es el caso de esta localidad... ...pudieran adaptar los centros emisores... ...y remisores de su titularidad. El responsable territorial... ...ha destacado que aún no siendo competencia... ...del Gobierno andaluz... ...la Junta ofrece esta línea de ayudas... ...para que todos los ciudadanos... ...independientemente de donde vivan... ...tengan garantizado su derecho de acceso... ...a la información. En Villanueva de Córdoba... ...el centro emisor de la TDT... ...fue construido por la Consejería... ...y se ha cedido temporalmente... ...para su gestión a este ayuntamiento. A casi una semana... ...para el inicio de la Semana Santa... ...mañana a partir de las 20-30 horas... ...el Teatro del Silo de Pozo Blanco... ...acogerá la 38ª edición... ...del solemne pregón de Semana Santa... ...que este año corra a cargo... ...de Miguel Ángel Cabrera Cabrera. Precisamente con el pregonero de este año... ...charlábamos ayer para conocer de primera mano... ...algunos de los aspectos de su personalidad... ...y del pregón que ofrecerá mañana sábado... ...comenzando por la sorpresa de ser nombrado pregonero. Bueno, una sorpresa grandísima, ¿no? No me lo esperaba... ...yo nunca consideraba que yo... ...podría ser pregonero... ...nunca... ...considero que eso es un... ...un honor muy grande, ¿no? ...representar al pueblo y pregonar la Semana Santa... ...y bueno, yo no soy una persona... ...que participe a fondo, a fondo... ...y sea cabeza visible... ...de las cofradías, ¿no? ...de la hermandad de Pozo Blanco, ¿no? Entonces me extraño mucho, mucho... ...y fue un honor, claro. Además, su hermano Pedro... ...ya fue pregonero en 2011. Mi hermano fue en el 2011... ...bueno, mayor, Pedro lo sé... ...y fue un pregon muy bonito... ...particularmente, me gustó mucho... ...y al principio cuando... ...cuando me dijeron que era pregonero... ...yo me acordé un poco... ...de mis hermanos mayores... ...que siempre he ido un poco... ...siguiendo su rastro, ¿no? Eran los mayores, yo era el pequeño... ...y siempre... ...yo me sentía... ...pues un poco... ...a la rueda de mis hermanos, ¿no? Y seguía se me vino la imagen... ...la imagen aquella cuando... ...se compraron la primera bicicleta en mi casa, ¿no? ...una BH... ...y mi hermano Pedro, que era mayor... ...la conducía, Antonio era detrás... ...en el portamaleta... ...y yo era detrás corriendo, ¿no? ...el día... ...entonces me vino esa imagen, ¿no? ...de decir, bueno, otra vez... ...tudo la vida siempre siguiendo... ...la estela de mi hermano mayor, ¿no? ...eso fue un poco, ¿no? ...el vino ese fraco, no sé por qué, ¿no? Miguel Ángel, dentro de la Semana Santa de Pozo Blanco... ...se considera un nazareno de a pie. Y pues yo participo y soy hermano de Jesús Nazareno... ...y mis hijos son también hermanos... ...y mi hermano y mi sobrino... ...y yo el martes santo salgo... ...pero... ...un nazareno de... ...de Sirio y Capirote... ...un poco más, ¿no? Sus primeros recuerdos de la Semana de Pasión... ...están ligados a los salesianos y la borriquita. Bueno, van asociados siempre al colegio salesiano... ...y a la borriquita, ¿no? Son los primeros... ...y a la palma, ¿no? Cuando llegaba a la palma al colegio... ...llabas a tu casa y estaba la palma diez días... ...en el salón de tu casa, en el suelo... ...esperando que llegara el momento mágico del domingo de Ramos, ¿no? Y esa capa roja que te ponían, ¿no? Una infancia, una infancia, ¿no? Y con todo lo que tiene aparejado eso de... ...no solamente del hecho de la borriquita... ...sino los sentimientos de la infancia... ...que ya uno ha perdido, ha desaparecido... ...lo hemos hecho adultos... ...y... ...y cuando lo recuerdas, pues reviven de nuevo, ¿no? También le preguntábamos por la evolución de la Semana Santa... ...en estos años. Hombre, lo veo que ha avanzado mucho... ...ha mejorado mucho... ...tanto a nivel estético... ...artístico, una manifestación artística muy importante... ...ha mejorado mucho... ...con las influencias... ...malas que tenemos hoy día de... ...Sevilla, Málaga y todo, ¿no? Es todo una misma cosa... ...y también ha ganado mucho en... ...autenticidad... ...escribo que la hermandad de Cofradía... ...están haciendo un esfuerzo... ...grande por... ...no quedarse... ...en el decorado... ...sino... ...que su... ...la hermandad realmente transmita... ...una obra... ...social, muchas veces... ...eh... ...a la gente que está más cercana, ¿no? ...a la Cofradía, al prójimo, ¿no? ...en ese aspecto... ...creo que se ha ganado mucho... ...se ha ganado mucho... ...en otro aspecto a lo mejor... ...que haya... ...perdido algo, pues... ...yo veo que hay mucha competencia, ¿no? ...en... ...entre hermandades, ¿no? ...lo cual no debería existir... ...creo... ...por... ...ni mi edad... ...esos cosas así un poquito que no... ...no son de recibo... ...bueno, yo no quité que me ponía nada... ...porque yo... ...yo digo, soy de a pie, ¿no? ...mi opinión nos vale... ...vale muy poco, ¿eh? ...un poco porque yo sé... ...que el trabajo que hacen... ...las directivas de las Cofradías... ...son inmenso, ¿eh? ...todo el año trabajando por esto, ¿eh? ...sobre ya el tema de bandas... ...de cursos, de... ...están todo el año, ¿no? ...todo el santo año... ...trabajando, trabajando, trabajando, ¿no? ...entonces yo no quitaría nada, ¿no? ...no son... ...sabes mejor que yo, ¿no? ...o lo que deben... ...de sobra o lo que les hace falta, ¿no? ...seguro... ...se pierde la identidad, ¿no? ...los medios de comunicación... ...de televisión, internet hoy día, ¿no? ...claro, pues... ...son de forma... ...transmiten una información y... ...una forma de comportamiento... ...a nivel global... ...y claro, la influencia... ...es imposible sustraerse a esa influencia... ...y la Semana Santa no nota mucho, claro... ...mucho, mucho, mucho... ...pero de todas formas yo creo que... ...el punto ese de Semana Santa... ...seria... ...que tenemos, no lo ha perdido nunca... ...incluso que ha ido cada vez más... ...seria me refiero... ...en el sentido de más auténtica... ...en los sitios aquí... ...en nuestra comarca, en la Campiña... ...en las procesiones... ...pues son verdaderamente un... ...algo que en el siglo XVIII... ...ya el obispo de Córdoba... ...en el siglo XIX... ...se quejaba mucho de... ...que se convertían en... ...una algarabía, un jorgorio, unas cuerdas... ...y hay muchas por... ...en la Campiña sobre todo... ...que son verdaderas... ...fiestolinas, ¿no?... ...y aquí no... ...aquí se mantiene un nivel... ...auténtico, ¿no?... ...eso es muy importante que se siga manteniendo, ¿no?... ...y la importancia de la obra social... ...de las cofradías... ...la frase de... ...que tu mano izquierda, no sepa... ...lo que hace tu mano derecha... ...es importante... ...la obra social que hacen las... ...las hermandades... ...es patente... ...al que mire un poquito de cerca, ¿no?... ...pero nadie la publica... ...estaría feo publicar... ...lo bueno que uno es, ¿no?... ...de la segunda cosa callada, en silencio... ...es lo que hace mucha gente en Pozo Blanco... ...no solo la hermandad de Cofradía... ...mucha gente... ...se desvive... ...y trabaja en silencio... ...por los demás, ¿no?... ...entre este comedor... ...que han surgido, ¿no?... ...hay mucha gente que trabaja, ¿no?... ...día a día, ¿no?... ...no solamente de... ...organizaciones religiosas... ...o afines a... ...una iglesia o una parroquia, ¿no?... ...hay mucha gente. Con respecto a su pregón... ...que pronunciará por cierto... ...el día de su cumpleaños... ...dos aspectos han influido... ...en él mismo... ...su amor por el teatro... ...conocido por todos... ...y su profesión de docente. Bueno, pues ese tema... ...lo voy a tocar, ¿sí?... ...lo voy a tocar... ...claro que no... ...lo voy a tocar... ...cada uno toca lo que... ...lo que trabaja, lo que domina... ...lo que... ...no... ...cad uno saca de donde hay... ...y... ...de donde hay, en mi caso... ...pues el teatro... ...aficionado, pero el teatro... ...entonces, pues... ...por ahí va a ir también... ...un poco de los tiros, ¿no?... ...hombre, he leído pregones... ...leído pregones de otros... ...que me han precedido... ...para ver cómo lo habían hecho... ...aprender... ...y... ...pero que... ...pasaron meses... ...semanas... ...sin... ...un vacío, ¿eh?... ...absoluto, total... ...sin saber por dónde meterle mano... ...sí... ...silencio absoluto... ...no saber por dónde... ...por dónde arrancar, ¿eh?... ...coya cositas, ideas... ...pero no... ...no había nada sustancial... ...hasta que ya, bueno... ...tirando de un hilito... ...empieza, empieza, empieza, empieza... ...y lo que... ...lo poquito que había escrito antes... ...pues... ...son como las piezas que... ...están todas... ...seminadas... ...y de pronto van cobrando... ...vida y cada una se encaja con otra... ...y al final... ...salió el todo, ¿no?... ...pero de forma inesperada, ¿eh?... ...sin... ...sin... ...sin tener conciencia de a dónde iba... ...fue una cosa... ...así... ...cuando me dijeron... ...no del pregó... ...yo pensaba que era... ...bueno, que era... ...una tortura... ...una tortura china... ...y después ya con el tiempo he visto que no, que... ...en realidad... ...ha sido... ...ha sido y está siendo un regalo... ...anticipado... ...sí... ...porque... ...es una responsabilidad que te obliga... ...a indagar mucho dentro de ti, ¿no?... ...mucho... ...cosas que uno no hace porque la vida... ...la rutina te va llevando a un ritmo... ...inconscientemente... ...no reflexivo... ...esto te obliga a volcarte sobre ti... ...y a decir por qué, y por qué, y por qué... ...y a indagar, y a... ...no, entonces... ...ha sido una forma de crecer interiormente... ...para mí... ...y mi casa... ...y mi mujer y todo... ...es enfocable... ...bueno, creo que sí, creo que sí... ...que algo de... ...de... ...cómo se dice... ...el... ...de formación profesional, ¿no?... ...aparece, sí... ...un poco... ...didáctico a veces me pongo, ¿no?... ...sí... ...yo veo inevitable... ...el... ...el puntito ese de... ...de profesor... ...que salga a flote, sí, creo que sí... ...también... ...pues mira, yo... ...de antemano... ...me pregunté claramente que... ...la duración, ¿no?... ...pueda ser un pegón muy largo... ...y que yo tenía que intentar... ...interesar al público... ...interesar... ...mantener la... ...la atención... ...que el público no se aburra... ...no botece... ...y transmitir... ...sentimientos... ...tramitir... ...ser sincero... ...en la exposición... ...y conseguir llegar al espectador... ...ese es mi objetivo... ...una cosa es lo que me plantea como objetivo... ...y otra cosa es que lo consiga o no... ...pero esa es... ...fue la base". El pregón que tiene entrada libre... ...contará con la actuación... ...de la Banda Sinfónica Municipal de Música... ...de Pozo Blanco. En la noche de ayer se inauguraba... ...en la Casa del Pozo Viejo... ...el Certamen de Fotografía... ...ellas organizado por la Concejalía de Igualdad... ...dentro de los actos conmemorativos... ...del Día Internacional de la Mujer. La muestra que tiene horario de visita... ...de jueves a viernes... ...de 20.30 a 22.30 horas... ...y los fines de semana... ...de 12 a 14 y de 20.30... ...a 22.30 horas... ...permanecerá abierta... ...hasta el próximo 29 de marzo. En primer lugar... ...se dirigía al público... ...la concejala de Igualdad... ...y a José Espejo... ...que daba las gracias... ...a la gente que ha participado... ...en la muestra. Bienvenido a la inauguración... ...del segundo certamen EJA... ...que está realizado... ...por la Concejalía de Igualdad... ...en conmemoración de los actos... ...vamos... ...de los actos que tenemos previstos... ...para conmemorar... ...el Día Internacional de la Mujer... ...ya el año pasado... ...se inició este certamen... ...la primera edición... ...con una fotografía... ...también de mujeres... ...porque el interés de esta muestra... ...es mostrar... ...a través de las imágenes... ...pues las mujeres de nuestra localidad... ...el año pasado... ...estuvo a cargo de ocho fotógrafos... ...entre fotógrafos y fotógrafas... ...algunos más profesionales que otros... ...y la verdad es que nos mostraron... ...a través de las imágenes... ...pues tres aspectos importantes... ...de la vida de la mujer... ...la juventud... ...la madurez y la vejez... ...este año... ...la muestra ha corrido a cargo de... ...de veintiocho mujeres... ...participantes en los cursos de formación... ...que se dan... ...a través de la Concejalía de Igualdad... ...por el Ayuntamiento de Pozo Blanco... ...y a través de estas veintiocho fotografías... ...pues podemos ver... ...aspectos de la vida familiar... ...personal, laboral... ...de estas mujeres... ...en principio la edad estaba... ...puesta para unos entre los treinta y cinco y cincuenta años... ...luego ya... ...Rafa, que es el que ha dirigido toda la exposición y demás... ...nos dirá todos los aspectos técnicos... ...yo sí que quiero felicitar... ...a todas las personas que han colaborado... ...la verdad que para no ser profesionales... ...bueno, algunas ya me han dicho que están estudiando... ...y son semiprofesionales... ...la verdad que tienen... ...una fotografía preciosa... ...han sabido plasmar en muchos casos... ...esa imagen... ...de la persona... ...hay alguna que... ...que me ha hecho mucho... ...me ha mostrado mucho interés... ...como una madre... ...da... ...da... ...del pecho a su hijo... ...una parte importantísima... ...en la vida de la mujer... ...la lactancia materna... ...así que yo sobre todo... ...felicitar... ...a todas... ...a todas... ...por este trabajo... ...y felicitar también... ...a Rafa... ...el monitor de los cursos de fotografía digital... ...del que han salido las fotos... ...Rafael Sánchez... ...se mostró satisfecho por el resultado... ...y se mostró sorprendido... ...de la profesionalidad de las mismas. Primero dar las gracias a María José... ...a la Concejalía de Igualdad... ...por contar otro año más... ...con... ...con la exposición de ella... ...de la mujer... ...el año pasado nos contaban una historia... ...este año nos cuentan... ...otras, muchas más... ...hay mucho más contenido que el año pasado... ...aquí damos... ...y os puedo contar un poquito pues... ...cómo lo hemos planteado... ...cómo lo planteé... ...y cómo se lo planteé a ella... ...a las técnicas de... ...de la Casa de la Mujer... ...que son las que un poco organizan también... ...toda esta exposición... ...en principio... ...yo le comenté a ella que interesaba... ...me interesaba conocer la visión de la mujer... ...vista por las propias mujeres... ...¿no?... ...y... ...a ver cómo ellas se ponían... ...contaban sus historias... ...cada una sus... ...sus pequeñas historias... ...de ahí nació el contar con varias mujeres... ...después... ...vimos que a través de los cursos de... ...de formación... ...de igualdad... ...de participación ciudadana... ...y de juventud... ...porque hay gente muy jovencita también... ...que ha participado... ...pues... ...abríamos un poco el abanico... ...a más... ...a más participación... ...eh... ...posteriormente ya concretamos el tema... ...lo centramos en... ...en 35... ...y 50 años... ...aunque me consta... ...que ha sido más difícil... ...de lo que... ...de lo que yo originalmente pensé... ...puesto no todo el mundo... ...se pone delante de la cámara... ...para que luego... ...para que luego... ...para que luego la... ...vea la gente... ...y sé que me ha costado... ...tengo que dar las gracias... ...ahora después hablo... ...a cada una... ...porque había esforzado... ...por encontrar... ...esas franjas de edad... ...sé que hay algunas... ...que se salen... ...por abajo o por arriba... ...se salen un poquito... ...de esas franjas de edad... ...pero bueno... ...el contenido es también... ...muy interesante... ...¿no?... ...eh... ...entiendo que... ...no todo el mundo... ...porque hace los cursos... ...pues termina con... ...con la misma... ...digamos... ...formación... ...cada uno coge su... ...su... ...su punto de interés... ...unos desarrollan más la composición... ...otros desarrollan más la técnica... ...cada uno lo que... ...lo que... ...intenta... ...o intento yo darle... ...no?... ...ojalá pudiera... ...que todo el mundo saliera... ...con lo máximo... ...pero bueno... ...eh... ...me... ...estoy muy contento... ...con el resultado que hay... ...entiendo que no todas las cámaras... ...son iguales... ...podéis ver que hay una diferencia... ...no digo de calidad de contenido... ...sino de técnica... ...de una foto a otra... ...responde a... ...que son 28... ...mujeres... ...28 cámaras distintas... ...28 fotos distintas... ...entonces no hay una uniformidad... ...a la hora de la exposición de calidad... ...pero bueno... ...para mí ya sabéis... ...los que vayan a mis cursos... ...todos... ...que yo creo que la gran mayoría... ...de los que estáis aquí... ...me habéis tenido... ...habéis compartido conmigo... ...un ratito de eso... ...sabéis que la cámara... ...me da igual... ...lo que me importa... ...el contenido de las imágenes... ...y en ese aspecto... ...la exposición está... ...más que sobresaliente... ...es súper interesante... ...ver cómo... ...las mujeres cuentan... ...su propia historia... ...a través de imágenes... ...me llama a mí como hombre... ...y me llama la atención... ...que la gran mayoría... ...no ha querido hacer fotos de hogar... ...muy poquitas... ...quitando el aspecto de... ...de la lactancia... ...y alguna que otra... ...las mujeres os queréis poner más en valor... ...con el trabajo... ...por lo que estoy... ...se aprecia... ...muy claramente... ...y... ...bueno pues... ...puedo hablar... ...podría hablar una por una... ...de cada foto... ...de cada fotógrafa... ...pero prefiero que... ...que ella... ...pues lo cuente con la imagen... ...y que cada uno saque... ...sus propias conclusiones... ...bueno... ...sin más... ...agradeceros a todas las que habéis participado... ...os he pedido... ...os he forzado... ...he sido un poquillo pesado... ...y os he molestado a... ...a tiempos que no... ...que no debería... ...agradeceros muchísimo... ...sobre todo por la premura... ...que aunque siempre contamos con... ...tiempo... ...pero luego al final... ...conmigo por medio... ...seo toda última hora... ...como siempre... ...y... ...pero bueno... ...yo creo que el resultado merece la pena... ...agradeceros a las 28... ...la participación... ...sobre todo a las que... ...os ha costado porque... ...no queríais dar ese paso... ...yo pegué el empujón... ...seguro que estáis contentas... ...agradeceros... ...y... ...bueno... ...a la asociación también que nos acoge... ...le agradecemos que nos haya dejado esta sala... ...que me parece estupenda... ...para este tipo de cosas. El Ayuntamiento de Añora vuelve a intentar... ...la venta de seis parcelas... ...del polígono industrial de Palomares... ...los adjudicatarios... ...podrán fraccionar sin intereses... ...el importe de la compra... ...en el plazo de 10 años... ...o en dos... ...en función de los plazos de construcción... ...e inicio de la actividad... ...también se pueden beneficiar... ...de una bonificación del 95%... ...o del 50%... ...del impuesto de construcciones... ...y las tasas por licencia de obras de apertura... ...en función del empleo general... ...la presentación de proposiciones finaliza el 24 de abril. El vino es parte del Patrimonio Cultural de Belalcázar... ...y por ello algunos de los vecinos de la localidad... ...mantienen su proceso de elaboración artesanal... ...y las costumbres vinícolas de sus antepasados... ...ya que puede decirse que el vino de Pitarra... ...es casi el único... ...de transmisión oral... ...de generación en generación... ...de padres a hijos... ...o de abuelos a nietos... ...este vino es muy demandado... ...por la gente de la comarca... ...por ser un vino completamente artesanal... ...del cual el paladar goza... ...el disfrute de la fruta vitivinícola... ...por eso este fin de semana... ...se celebra en la localidad... ...la primera ruta del Pitarra y Moraga. Las empresas ya pueden solicitar... ...préstamo del fondo Jeremy Construcción Sostenible... ...un instrumento financiero... ...que dará cobertura a las firmas... ...ligadas al sector de la construcción sostenible... ...que tiene como objetivo... ...facilitar la realización de actuaciones de ahorro... ...eficiencia energética... ...y energías renovables... ...en los edificios existentes de Andalucía. Nuevo derbi cordobés... ...en esta primera andaluza... ...el domingo a las seis y media de la tarde... ...en el Poniente... ...el Club Deportivo Pozo Blanco... ...rinde visita... ...a un equipo muy necesitado de puntos... ...para salir de la zona de descenso... ...el Ciudad Jardín. Para el choque del domingo... ...Rojas tiene las bajas por lesión... ...de Carlos Moreno, Valentín... ...y la de larga duración de Fran. El entrenador Blanquillo... ...nos comentaba los puntos fuertes... ...del equipo rival. Sí, un equipo que... ...está muy acostumbrado a jugar en este... ...en su campo... ...lleva ya tres o cuatro años también en la categoría... ...un equipo que... ...que está cambiando mucho... ...con respecto a cómo empezó la temporada... ...con muchos jugadores... ...pero bueno... ...sobre todo... ...la necesidad que tiene de puntos... ...igual que nosotros... ...yo creo que van a ser dos hándicaps importantes... ...y bueno... ...en su casa... ...siempre fuera de casa para nosotros... ...y en su casa ellos... ...siempre sabemos que es muy difícil ganar fuera... ...y entonces va a ser un partido complicado. Por lo que respecta al baloncesto... ...la liga regular en la Provincial Senior Masculina... ...está tocando a su fin. Quedan dos jornadas... ...y el Impecuarias Pozo Blanco... ...juega el domingo a las seis en Puente Genil... ...y recibe el sábado 28... ...en el Juan Sepúlveda... ...para cerrar... ...la fase regular... ...al líder Claritas Julia Despejo. El equipo Pozo Albense... ...tiene todavía opciones de quedar segundo. Bueno pues sí... ...las opciones las tenemos ahí... ...la segunda plaza está muy complicada... ...pero bueno... ...el objetivo era factos cancha... ...que dependemos de nosotros mismos... ...si este fin de semana somos capaces de ganar... ...que vamos a hacer todo lo posible por ganar... ...factos cancha... ...al mejor de tres... ...y el objetivo primordial... ...antes de ganar o tal... ...irá llegar a la Final Four... ...cada vez más cerca. Para mañana se espera cielo cubierto... ...con precipitaciones generalizadas débiles... ...temperaturas nocturnas sin cambios... ...con mínimas entre los 7 y los 10 grados... ...diurnas en descenso... ...con máximas entre 12 y 16... ...vientos flojos. Antes de despedirnos... ...repasamos los titulares de la jornada. Los nuevos planes de empleo de la Junta... ...dejarán 2,1 millones de euros... ...en los pedroches. Un total de 13.858 ciudadanos de Pozo Blanco... ...están llamados a las urnas el domingo. ...miguel Ángel Cabrera pregó una mañana... ...la Semana de Pasión. El club deportivo Pozo Blanco... ...juega el domingo en casa... ...del Ciudad Jardín. Ha sido todo por nuestra parte... ...si les apetece... ...y no tienen nada mejor que hacer... ...nos vemos el próximo lunes... ...aquí mismo... ...a la hora que ustedes... ...elijan... ...que pasen un buen fin de semana. ¡Gracias!